Hola a todos y bienvenidos a Cinemática aquí en Vivir en el Poblado. Mi nombre es Natalia Bullet y hoy nos acompaña Juan Pablo Pineda. La película que les traemos hoy es La Colombiana que se llama El Piedra, dirigida por Roberto Martínez. Esta película logró atender a cinco festivales y también se ganó dos convocatorias del FDC. Entonces es una película muy bien hecha porque tenía suficientes fondos para ser realizada. Pero a fin de cuentas, ¿de qué trata esta película? Natalia, un saludo para ti y un saludo para los que nos ven. Y bueno, La Historia del Piedra es una historia muy sencilla, pero a la vez una historia muy bonita sobre un boxeador cartagenero que ya está en los últimos momentos de su carrera, una carrera que no ha sido pletórica, que no ha sido muy buena y que vive una realidad muy difícil. Es un hombre muy pobre que alterna el boxeo con el trabajo de mototaxista. Apenas logra sobrevivir y de la nada una noche cualquiera se encuentra con un niño que dice que es su hijo y entra a cambiarle todos los paradigmas de su vida. Reinaldo del Piedra Salgado con este niño se va a encontrar en una situación de cómo atiendo yo a una persona nueva en mi vida, la que no tengo para sostenerme a mí, cómo la sostengo a él. Un hombre que vivió solo también toda su vida, que se crió solo y se encuentra ante una responsabilidad que no sabe atender, pero que paso a paso irá comprendiendo y le irá cogiendo un poco de cariño a este niño y aprenderá a vivir su vida de una nueva forma también en cómo llevo yo a este niño para que se convierta en una buena persona y cómo este niño me enseña a mí también a ser una buena persona. Digamos que la historia básicamente es eso, es el encuentro entre dos personas que tienen que aprender a convivir entre ellas, que tienen que aprender a cambiar a partir de esas relaciones que van generando y es una película que trata varios temas importantes de la cultura cartagenera, un poco esto de la historia de los boxeadores cartageneros, de ese abandono al que se ven abocados después de que termina su carrera, un poco lo que significa el olvido, un poco los golpes de la vida también en la parte metafórica, estas culturas de las negritudes cartageneras, de las realidades de pobreza que hay en la ciudad y es una historia que trata varios temas que los menciona un poco soslayadamente, pero que logra generar ese ambiente de, bueno, un señor, como les dije un señor que se encuentra con un niño que tiene la responsabilidad de criarlo es una historia realmente muy bella en ese sentido. Exactamente Juan Pablo, porque esta fin de cuentas es una historia de transformación tenemos al niño, a Breider, que antes de que llegáramos a conocerlo resulta que era un chico de calle que tenía problemas económicos, que era ladrón, que era mentiroso y cuando ya llega la vida de El Piedra, los dos tienen como un momento de transformación específicamente porque El Piedra también era muy preocupado simplemente por vivir su día a día y simplemente llevar a cabo su vida personal era lo más importante y poder pagar su cuenta y ahorrar un poquito de dinero pero a medida que va pasando la historia los papeles se van trocando de alguna forma el niño se vuelve más responsable, se vuelve más sociable, se vuelve más interesado por el bienestar de este hombre que dice ser su padre y el boxeador se da cuenta de que no solamente tiene que velar por su bienestar sino que también tiene que velar por el bienestar de este muchachito a fin de cuentas no toda película es perfecta Juan Pablo pero por qué no empezamos hablando de los puntos positivos, tenemos una cinematografía estupenda, un montaje muy bonito los planos sobre todo los planos en los que solamente está la música, que la música está muy bien seleccionada son excelentes Sí Natalia, la película tiene varios aspectos positivos, entre ellos considero que el ritmo es uno de los que mejor está marcado pues nunca se hace una película realmente tediosa o aburridora, es un buen ritmo, bien marcado con una velocidad que en muchos momentos te permite sentirte muy a gusto con la película además que tiene actuaciones muy interesantes como la del protagonista quien personifica reinando el piedra de Salgado que logra que consideres al personaje un personaje muy entrañable, muy querido y que te conectes muy bien con él creo sin duda que técnicamente es una película muy bien lograda, que es una película que tiene aspectos muy positivos pero como mencionábamos, no toda película es perfecta, entonces por qué no decimos en qué nos gustaría que hubiera mejorado esta película pues yo considero que el segundo acto, que es un segundo acto que argumentalmente está bien planteado en lo que quiere lograr no está bien desarrollado, digamos que los dos personajes pasan por muchos momentos que son aquellos que generan la relación pero creo que también son tantos que la relación nunca logra ser creíble por lo menos para mí no es una relación creíble o sea que llegas al punto en el que ya se quieren demasiado pero han vivido cosas que uno no entendería por qué se quieren realmente tanto no sé qué pensar respecto a eso Precisamente Juan Pablo, creo que una de las partes que no viene siendo creíble es la actuación de Isaac Martínez que es el niño, Breider obviamente no debemos también darle muy duro porque estos son actores naturales pero creo que si hubiera tenido como un poquito más de educación actoral y hubiera tenido más conocimiento y trato con el director pudo haber sido más creíble esta relación entre padre e hijo o entre el boxeador y ese muchacho que está intentando llevarlo por el camino del bien como tal pero, así como estaba mencionando, no les diremos muy duro es una película en la que es primera vez que ellos participan pero aún así, muy recomendada la película es una película colombiana que realmente saca adelante esto que está intentando llegar a ser una industria cinematográfica en Colombia y le tenemos que seguir apuntando especialmente porque Juan Pablo y yo quedamos muy contentos con la cinematografía, con los planos, con la edición con el color de la película en su totalidad entonces vayan, vean la película esperamos que les guste mucho y muchas gracias Juan Pablo por estar aquí con nosotros en Cinemática Sí Natalia, realmente están invitados todos nuestros espectadores a ver la película se van a encontrar con una historia muy bonita con una historia muy entretenida en algunos momentos y pues con una película muy bien hecha, muy bien lograda y pues sin duda tenemos que apoyar a la industria colombiana a la industria local que viene creciendo fuertemente que viene logrando grandes producciones y que está a la par de la cinematografía mundial entonces muchísimas gracias por ver este video esperamos volver pronto con ustedes con otra crítica y de nuevo una invitación grande a que vayan a ver El Piedra una película muy entretenida y de nuevo una película muy entretenida y de nuevo una película muy entretenida